El Colegio Federal de Peritos. Hemos hablado aquí, nos ha ayudado mucho Víctor Gutiérrez en el análisis, pero veamos lo que hace. Yo se los quiero recomendar ese trabajo para que vean ustedes lo que hacen ellos, que en serio es gente muy comprometida. Esta es la labor de reconocimiento, no solamente nacional, sino internacional, que logra toda la gente que trabaja cerca o con el queridísimo amigo mío, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Con este reconocimiento los avalan como peritos certificados en psicología jurídico forense. Con la finalidad de certificar a ocho peritos especializados en psicología forense, el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán entregó diplomas a Ligia Cepeda, Yesenia González, Margarita Montes de Oca, José Martínez, Edmundo Isidro, Carlos Escobar, Álvaro Segovia y Fernando Fraga, quienes a través de su preparación apoyarán al Estado en esta materia. Por su parte, Mariela Alejandra Ramos Gutiérrez, directora general del área de psicología jurídico forense del Instituto, compartió ante los presentes el siguiente mensaje. Gracias. Espero ver con unas generaciones de psicólogos, y por qué no decirlo así, de nuevos apasionados por el gran mundo de las ciencias forenses. Que exhalen el trabajo que muchos no quieren hacer, pero que también mucho hace falta. Y que nosotros valientemente le hacemos frente. Agradezco a ser tan dignas musa, la inspiración de nuestras nuevas generaciones. Y es que la situación de peritos en Michoacán es complicada, pues según datos emitidos por el presidente del Colegio Federal de Peritos, Víctor Gutiérrez Olivares, si se tuviera que cubrir cada municipio de Michoacán con mínimo un perito, no alcanzaría, pues únicamente hay 101 peritos operando en el Estado de Michoacán. Gracias por recibirnos en esta casa, para nos integrar en nuestra mesa en este momento. En Michoacán hay 101 peritos, pero no todos ellos cumplen con los estándares necesarios para cumplir la gran extensión de los casi 5 millones que habitamos en Michoacán. Por lo tanto, si se tomara un perito de los que están registrados en el Colegio Judicial, que son 101, faltaría todavía 12 peritos para que estuvieran en cada municipio. Entre las personalidades que entregaron estos reconocimientos, se encontró el presidente del Colegio Federal de Peritos, Víctor Gutiérrez Olivares, y en representación de Yulisa Suárez Bucio, se dio cita el Subdirector de Desarrollo Policial, Miguel Roberto Barbosa Muñoz. En tanto, Víctor Gutiérrez Olivares brindó el nombramiento a Bricia Yesenia Quintana González como Coordinadora de Redes Sociales del Instituto. Damos el nombramiento a la licenciada Bricia Yesenia Quintana González, que es la Coordinadora de Redes Sociales del Colegio Federal de Peritos. Igual queda a cargo, este teléfono a resguardo del colegio para sus actividades. Y pues es un placer licenciada, licenciada. Es eso. Finalmente, la alumna Yesenia González dio un emotivo discurso de graduación en el que agradeció la participación y enseñanza de sus profesores en su formación profesional. Haber culminado esta certificación, por un momento, me representa un buen compromiso de alto nivel. El ser humano sigue siendo una idógnita, que en la mayoría de los casos no son resultados de una personalidad inferna, sino de situaciones estructuradas de la mujer. Es un compromiso ético, ya que estamos llamados a ver más allá de la apariencia, en donde busquemos comprender los motivos, las tecnologías y los procesos mentales. Informó para Grupo CB, Alejandro Villalobos. Felicidades a toda la gente que trabaja de la mano del querido Víctor Gutiérrez Olivares. Allí es el trabajo. Esta persona, el querido doctor, es una persona, yo se los digo, es una especialista de lo que él hace. Es un perito forense que recibe reconocimientos en congresos de otros lugares. Qué lástima que aquí en Michoacán no se reconoce, o no se ha podido aprovechar bien la experiencia que tiene Víctor Gutiérrez y toda la gente que trabaja con él. Deberían, en serio, los de la Fiscalía, fijarse en el trabajo de todos ellos, toda la gente que está de la mano trabajando con Víctor Gutiérrez. ¿Por qué? Porque ayudarían mucho a hacer un trabajo más profesional, más pronto, más preciso, de diferentes homicidios, de diferentes situaciones que ocurren aquí en Michoacán. Yo sí se los quiero decir, el doctor Víctor Gutiérrez Olivares es uno de los colaboradores, de los analistas de CB Televisión que más respeto goza de la sociedad porque es un hombre comprometido, porque es un hombre de estudio, porque es un hombre de familia, porque es un hombre que tiene valores maravillosos que encabeza, ¿qué? El estudio, la preparación, no la improvisación. Yo les digo con orgullo, no solamente me da muchísimo orgullo que sea mi amigo el doctor Víctor Gutiérrez, sino que a nivel internacional se reconoce la labor que hacen él y toda la gente que está, pues, de la mano trabajando durante muchos años, durante muchas horas, arrastrando lápiz, leyendo, preparándose, cultivándose para poder ejercer algo maravilloso que se requiere aquí en el país. Gente que pueda aportarle mucho a la sociedad. Felicidades al querido amigo Víctor Gutiérrez Olivares.